que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, damos inicio al sorteo 3.403 de hoy, 17 de febrero de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con raspa y listo. Cómpralo en todos los puestos de venta Gana desde 2.000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 9, 6, 2, 1. Repito, el número ganador es el 9621. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día.